El manifiesto que se acaba de formar y eso como una declaración de intercambio es muy importante. Pues sí, una manera de sumar esfuerzos, de crear lazos, porque son municipios, algunos más conocidos, otros menos, pero que seguramente comparten muchas situaciones y muchas circunstancias respecto a la promoción de sus municipios como lugares de referencia para practicar turismo, turismo rural, y esos vínculos y esa convivencia a lo largo del día de hoy esperemos que dé sus frutos y que a partir de ahora tener una comunicación fluida entre ellos y que nos permita a lo mejor llegar a trabajar en proyectos conjuntos.